Desde la clásica Alcazaba al alternativo Pab Vértice, todo es posible en la mente del colectivo Urban Sketcher Almería, que ha abierto su libreta de dibujo para enseñársela a todo el mundo en la exposición inaugurada en la Sala Jesús de Percebal del Espacio 2. Se trata de 60 dibujos y acuarelas tomadas del natural del pequeño formato, realizadas en cuadernos de boceto o láminas de 23 artistas que se reúnen a pintar los fines de semana y ofrecen una visión caleidoscópica de Almería, como afirma su coordinador Juan Valle. Lo que hacemos es capturar momentos en sitios concretos, quedamos en alguna plaza, en el mercado, en la catedral y al final cada uno se va llevando sus dibujos en los cuadernos y quedan un poco en el olvido. Esta exposición se trata un poco de abrir esos cuadernos, esas vivencias y mostrar un poco esa Almería desde el prima de cada uno. Tratamos de hacer una visión caleidoscópica de la ciudad con esta exposición. Es una muestra que viene acompañada de la primera instalación artística que se ofrece en el Espacio 2 y representa diferentes materiales de dibujo, lápices, gomas, colores y que se suma a este atractivo proyecto. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, afirma que es una exposición muy divertida y que podrá visitarse hasta el 21 de abril. Que retrata desde el momento hechos cotidianos de la ciudad de Almería hasta monumentos, paisajes, incluso Semana Santa estamos viendo por ahí, un trabajo fresco, un trabajo diferente, un trabajo que nace un poco como del momento de ese instante en el que arranca una quedada y quedan a pintar. Creo que va a ser una exposición muy divertida, una exposición muy diferente. Urban Sketcher, USK, es una tendencia mundial, una comunidad global de dibujantes, tanto profesionales como aficionados, de todas las edades, que fomentan la práctica del dibujo realizado in situ.